El pasado sábado Saltillo pudo disfrutar de la AAA en el gimnasio Nazario Ortiz Garza. Con Anel Bárbaro, próximo a cumplir 23 años de carrera en los encordados, habló con vanguardia de sus planes futuros y hasta de política. Mi meta para el próximo año es obtener todos los campeonatos que hay. Cuando yo empecé AAA en el 92, 93 con Antonio Peña, era otro tipo de gente que estaba en la empresa, un Blue Panther, un Love Machine, un Eric Guerrero, un Rey Mysterio Jr., un Conan. Creo que cuando me fui a los Estados Unidos por 7 años y regreso, veo muchos bailarines, mucha gente hecho el vapor, mucha gente que no sabe luchar. Todos los promotores y el tiempo son mis rivales más difíciles. Yo creo que en la lucha, en ningún rival, es fácil. Hay gente que está más preparada que otras, pero digo, yo he sido campeón mundial 17 veces en Puerto Rico, en México, en los Estados Unidos, en Europa, en la carrera de Pedro Aguayo, de 100 caras. Creo que mi historia me avala, habla por sí mismo. Yo creo que más bien ahora la gente quiere decir, pues yo luché con Conan o yo vencí a Conan ya, yo no busco a nadie ni a nada porque creo que la lucha lo ha hecho todo. Yo estoy aquí porque quiero la lucha y me gusta entretener a la gente. Y a AAA creo que cuando dices ese nombre México, es sinónimo de la mejor lucha libre de México. Y eso no lo digo nada más yo, los ratings, somos el programa número uno los domingos en el Canal 9. Yo creo que ya es tiempo porque los Estados Unidos ya son 40 años de ponerle un embargo a Cuba, que no ha lastimado a nosotros económicamente. Si vas al país o ves fotos del país, estamos atrapados en los 50, en los casos, la economía, la comida, todo. Es triste que una isla tan chiquita, 90 millas de Miami, con cuatro, no puede tener más de 10 millones de gente. Cuba es un país muy chico, pero el ardor de los Estados Unidos siempre ha sido que trataron de matar a Castro, nunca pudieron. Bueno, que ya Obama se está dejando poniendo eso a un lado y tratando de abrirle las puertas a Cuba y que tenga una economía como la de China, que aunque es un lugar socialista, ya estamos viendo cómo está creciendo. Ya creo que es tiempo que pare con sus saladas y que hagan el mercado cubano. Es triste ver a mis paisanos conozcan.